De nuevo seis de la mañana, me lo pese el autobús Mientras mi madre me regaló, mi cabeza es como un revólver Solé, necesito una alquilina por favor Solé, necesito una alquilina por favor Un día más, ya no es gola Un día más, ya no es gola Seguro cuando en biología, por estar pensando en ti No pongo más agonías, porque no me ven a mi madre Solé, voy a exterminar a su clave Solé, voy a enamorarme como un revólver Un día más, ya no es gola Un día más, ya no es gola Solé, voy a enamorarme como un revólver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!